Conoce las mayores promesas venezolanas en grandes ligas. Hola, hola, sean bienvenidos a Nación MVP, un gusto saludarles. Yo soy Norby Guerra y como siempre los invito a que se suscriban al canal. Dale al botoncito que dice suscribirse y estarás ayudando a que nuestro canal siga creciendo. Esto vamos a comenzar. En total hay 7 venezolanos ubicados entre los 100 mejores prospectos. Analicemos algunos de ellos. En primer lugar, Gabriel Moreno, el catcher de los azulejos de Toronto, número uno de la organización y número 7 en grandes ligas. Moreno es la mayor promesa venezolana en las menores. Luego de firmar por apenas 25 mil dólares, en el 2016, el receptor de 22 años no ha dejado de batear, abriéndose camino en las fincas de los azulejos. Moreno es conocido por tener un gran reconocimiento del plato y aunque en el 2022 ha visto incrementar un poco su promedio de ponches con respecto al año pasado, en su carrera de más de 200 juegos como profesional, solo ha abanicado en 13% de sus veces al bate. Si había alguna duda generada por lo rápido que ha ascendido por las fincas de Toronto, el oriundo de barquisimento no ha perdido tiempo en despejarlas este año. Luego de pasar por tres niveles en el 2021, cuando terminó con promedios de 367, 434 y 626, con un OPS de 1.060, 8 honrones y 45 empujadas en 37 juegos. El venezolano ha comenzado con todo el 2022 en AAA. Luego pasamos a el también receptor Francisco Álvarez, número uno de la organización de los Mets de Nueva York y número 10 en grandes ligas. Álvarez junto a Moreno e incluso Keiber Ruiz representan la próxima generación de receptores venezolanos, buscando seguir los pasos de Salvador Pérez y Wilson Contreras, entre otros. A diferencia de Moreno, Álvarez sí llegó a la franquicia de Queens con altas expectativas, luego de pactar con ellos por 2.7 millones de dólares en el periodo de firmas internacionales del 2018-2019. Desde entonces no ha decepcionado. En 169 juegos como profesional en las granjas de los Mets, el oriundo de Guatire batea para 278, 384, 521 y un OPS de 905. Ha dado 35 honrones e impulsado 115 carreras. Si bien ha tenido un lento comienzo al bate en el AA Binghamton en el 2022, Álvarez ha comenzado a dar muestras de mejoría en su defensa. Luego de cometer 12 errores en 59 juegos como receptor el año pasado, el cañonero de 20 años ha limitado sus errores a unos 20. Una vez termine de afinar su guante, no tardará mucho en que Álvarez se integre a la novena de Queens. Diego Cartaya, también receptor de los Dodgers, número uno de la organización y número 27 en grandes ligas. Firmó con los Dodgers por 2.5 millones de dólares a sus 17 años en el 2019. A diferencia de Moreno y Álvarez, Cartaya no ha jugado en un nivel más alto que el de clase A Rancho Cucamonga. Una lesión en la corba interrumpió un 2021 que lo vio tener promedios de 298, 409, 614 y un OPS de 1.023. Pese a solo participar en un partido, el oriundo de Maracay impresionó en los campamentos de este año con el equipo grande de los Dodgers, en especial en las prácticas de bateo en donde exhibió poder en el plato. Por último, Oswald Peraza, campo corto de los Yankees, número 2 de la organización de Nueva York y 58 en grandes ligas. A pesar de la sólida presencia en la receptoría en la actualidad, cuando se habla de Venezuela históricamente se relaciona al país con el talento en el campo corto. Pactó por 150.000 dólares en el 2016. El Barque Simetano despegó en el 2021 cuando batió 297, 356 y 477, con un OPS de 833 en 115 juegos a lo largo de tres niveles, en los cuales dio 18 honrones e impulsó 58 carreras. Proyecta el debut del venezolano en grandes ligas para este año. Sin embargo, el comienzo lento de Peraza en AAA y el buen momento de los Yankees podría retrasar la llegada del prospecto. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like y compartir este video. Gracias y bye bye.